y ocho personas de construcción en sitio, de las cuales una sola no quiso firmar. Y de reubicación tenemos a treinta y un personas, nueve no han querido firmar, es decir, se tenemos ya la la autorización de reubicación de veintidós personas. También le informo gobernador que de las cinco personas que lamentablemente fallecieron, ya se les dio el apoyo económico, excepto a una que está privada de su libertad.